El encargado de asuntos políticos del Ministerio de Defensa, Amos Gilad, dijo al periódico Jerusalem Post que Israel no tolerará un Irán nuclear. Gilad afirmó que por ahora Israel apoya los esfuerzos diplomáticos internacionales, pero no descarta ningún camino para frenar las ambiciones nucleares militares de Irán. Gilad expresó sus dudas respecto al éxito que puedan tener las sanciones sobre la República Islámica. Respecto a las intenciones de Obama de dialogar con Irán, Gilad dijo que cuando un país está determinado a conseguir armas nucleares, el diálogo puede aletargar el proceso pero no detenerlo.